¿Qué pasa locura? Bueno, empezamos una mañanita, casquitos nuevos de Enduro, no estoy acostumbrado a llegar a estos cascos Veamos cómo se ve hoy las imágenes que tengo ahí arriba la GoPro y encima los pantaloncitos que ahora estoy viendo, las aranjitas de Fox Ahora los vemos por el campo y os voy explicando un poquito Bueno locura, hemos cambiado la ruta Yo lo he tirado por allí por la senda que he visto pero al final dice yo que no La senda es muy guapa A mi la parte parece muy fea Está muy guapa No sé cómo se llamaba Es que no me acuerdo el nombre Vale Ahora ve como se ve de la GoPro de ahí arriba Cuidado Suelto un poco Esto no es para correr, hasta hoy, este terreno no es para correr, ahí, si no me ha quedado había una piedra, que si me encuentro una piedra ahí, mirad a ver si se va, ¿eh? Me acuerda yo de esta, de verdad me lo he reventado, veis que está el terreno movado, está el terreno movado y cuando subís por una piedra no tiene gris, ahí os vais aquí el terreno está un poquito más largo alguna vez lo llegaba a bajar completamente, si fuera el pie, ni bajarme de la bici, alguna vez mi vida lo he hecho pero ahora mismo, ni lo hago hasta que llega la parte que está más reventada de todo otra vez, piedra va a otro lado pero no, no, vamos a coger como está esto ya, antes no estaba así ay ay ok estamos casi llegando vamos a cambiar de opinión y es para desrollar pero no quiero desrollar, hay que desrollarme mucho aunque, no sé qué hora eh me engorrolla mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver como está esto ya hace años, hace tiempo que no vengo eh ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Aguanta la bici! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Y paul! ¡Aguanta la bici! ¡Aguanta la bici! ¡Aguanta la bici! ¡Aguanta la bici! ¡Y mía chalao! ¡Vale! ¡Este tenemos nuevos! ¡Este es nuevo! ¡¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nomón! ¡Este es nuevo! nuevo. Yo ya lo conozco. Lleva más tiempo con sube mi cana. Hostia. Qué guapo, ¿no? Esto no le voy a tirar, cae en plano. No lo voy con velocidad. A ver. A ver, Quique. ¡Hostia! ¡Chulo! ¡Jule! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Que va. Yo lo tengo. Me tiene que andar en rueda, ¿vale? No es para cogerlo bien. ¿Para dónde es? ¿Para arriba y para abajo, no? Vale. Al final, voy a tener una línea nueva. Sin tenerla. Vale. Una línea nueva, no. Un trazo de línea nueva. Vale. ¿Veis? Ah, vale. Esta es la otra. La antigua, la antigua. Vale. Vale. Está muy guapa. Vale. Está muy guapa. Vale. Está muy guapa. Es nueva. Es nueva. Es nueva nueva. Pero bueno, ya vendré para hacerla menos. Y con el terreno me ha acertado. Me voy para arriba y vámonos para otra sierra. Vale. Vamos por la última. Y con el terreno. Y con el terreno no está caballado. ¡Woo! ¡Oh, oh! para que no me frene tanto mirad eh señores que esto está verdad está malo pero guapísimo pues bueno locura vamos a dejarlo aquí por hoy ya me de próximamente a buscar dos sendas una es el puerto de tomate que está arriba del to, pasa la bola y otra que he visto aquí pero se ve bastante guapa, voy a abandonar pero se ve bastante guapa bueno, confiando mi experiencia de pantalón, abriga, está muy bien, es cómodo, me gusta le haré el enlace de la tienda a ver si me acuerdo, señores y lo pongo, Fox Galactics va a ser un carro de enduro, de bujo, creo que ha acertado con este casco bueno, os voy a dejar, espero que este vídeo os gusten, os gustan, suscribese, nos vemos en el próximo vídeo, por favor, suscribete, dale, dale a la campanita por favor, para seguir like en los vídeos, nos vemos, al canal con bajada nueva, todo rollo, vale, por favor a la locura, nos vemos en el próximo vídeo, yeah chau